¿Cuáles son los sectores impulsores o dinamizadores que estamos proponiendo en CEPAL como una lista inicial para ser considerada por los países? Porque es fundamental dinamizar el crecimiento económico de la región. Pero uno de esos, precisamente, en el tema del agua, es transversal a muchos de esos sectores. Como estamos viendo en esta conferencia, junto con LIICA, el agua es central para la vida, para los alimentos, para todas las actividades industriales, etc. Y tenemos una situación muy deteriorada en manejo de agua, manejo de cuencas, hay gran escasez, el cambio climático está contribuyendo y sumando a esto. De manera que esta agenda del agua regional que estamos conversando aquí es fundamental. Necesidades son muchas y yo diría que son dos obstáculos. Uno, el tema de la gobernanza, de todo lo que tiene que ver con el agua, porque las responsabilidades están distribuidas en diferentes instituciones y traslapadas. Ahí hay que trabajar. Y el tema del financiamiento, porque mucho de esto requiere inversiones en infraestructura, que no son poca cosa, pero que tenemos forzosamente que, cada país, lograr conseguir el financiamiento adecuado. En el tema del agua estamos sumamente involucrados. Este evento es un evento de diálogo del agua regional, que es un insumo a la conferencia mundial. En este caso lo estamos haciendo junto con LIICA y con LIICA y otras instituciones. Estamos trabajando de la mano en toda esta agenda del agua. En temas de desarrollo productivo en general, que incluye, pero va más allá que el tema del agua, estamos reposicionando la CEPAL con la nueva generación de políticas de desarrollo productivo. Es una visión nueva que no es políticas industriales de vieja data, no es tampoco una apuesta solo a la industrialización, como solía ser el caso, porque ahora con la revolución 4.0, industria 4.0, no solo la industria es 4.0, agricultura también. Aquí estamos en una sala donde hay drones y toda la parte tecnológica, de cómo la agricultura moderna es altamente tecnológica. Y lo mismo con los servicios. Entonces lo que se pensaba, lo que los economistas del desarrollo tradicionales, incluyendo la CEPAL, lo cual era cierto en esas décadas 50, 60, 70, incluso 80, que era una apuesta a la industrialización, ahora es claro que es una apuesta de banda ancha a muchos sectores que pueden generar empleo, que tienen economías de escala, que tienen efectos de encadenamientos hacia atrás, hacia adelante, y efectos también de demanda de mano de obra calificada. Entonces, en esa agenda, es una agenda que estamos impulsando y posicionando con todas las energías que tenemos. La contribución del ICA es absolutamente fundamental, ¿verdad? El ICA es, por un lado, institución, por otro lado, es una institución que convoca y congrega a los ministros de Agricultura, a las autoridades de todo lo que tiene que ver con el sector agrícola. Recordemos que las zonas rurales de América Latina y los sectores agrícolas siguen siendo un empleador enorme, siguen siendo una fuente de alimentos, de seguridad alimentaria, es donde están ecosistemas sumamente delicados, de cuales dependen todas las poblaciones agrícolas y urbanas de América Latina, además de un potencial, bueno, una realidad exportadora, pero un potencial exportador muy grande. Por ejemplo, América Latina está supliendo el 60% de las importaciones chinas de alimentos. Claro, eso está muy concentrado en Brasil, en Argentina, Uruguay y en otro país, pero igual todo el tema del sector agrícola, de la modernización, la aplicación de la tecnología, la capacitación del recurso humano, el ordenamiento de la tierra también, porque hay temas importantísimos en lo agrario, la infraestructura en zonas rurales, es un pilar para el desarrollo de América Latina y eso lo señalamos en CEPAL muy fuertemente como una de las grandes áreas de transformación y de retos que tenemos en la región.